Se graba el más chico, el niño bueno, el florero, su compa Lenin Ramírez con banda de renovación del Beritito, Culiacán, Sinaloa y Puro MP3, Culiacán, compas, el bando Desde que era niño el inicio con su carrera, ya que tenía 13 años ya cambiaba por su cuenta Siempre apistolado con sus primos y su hermano, y aunque no tenían problemas, ya después fueron bravos Y así los miraban en sus carros por las calles, Culiacán y ahí en el rancho, siempre les gustó pasearse Y al paso del tiempo poco a poco fue creciendo y gracias a su inteligencia no supo relacionarse Siempre fue muy bueno para las cuentas y un cerebro para cuidar el negocio Jamás agarrar lo ajeno, fue tal vez por eso que se ganó la confianza El famoso chino Antrax, mi pegado lo cargaba Nunca he de olvidarme las visitas a la Penny, con el rock y con el mele Fue como emprendió el camino, como dice el dicho, el que apenas se verá alcanza Y el que lo metió a la mafia, con su compadre Changuito Fue muy respetado, mucho le costó trabajo, siempre fue un hombre derecho y por la aldea más acosado Muy buenos amigos, fueron Mayito y el Chino, lugares paradisiacos Disfrutaban muy tranquilos, no tenían un vicio cuando se aventaban un jale Y en sus cinco sentidos, para no dañar detalles Me encantaban las armas, fueran cortas, fueran largas Y si se colgaba el cuerno, temblaba pa' jalarle Al cien con los Antrax y la rana de Tijuana Y en tatuada tenedal, cien por ciento de zampada Empezó de abajo como pocos, fue buscando lo que tuvo fue ganar Como parte de la mafia, él cumplió los sueños que tuvo desde pequeño Y aunque vivió en el peligro, lo disfruto al cien por ciento Adiós a mi gente, siempre presente los tengo Ya se despide el más chico, el bueno o el florero ¡Gracias! ¡Gracias!